Bien, Sonia Villanueva de Brower es quien preside una orden religiosa que se llama Orden del Santo Sepulcro y en la prensa de hoy aparece una foto muy interesante. Ella aparece junto a los miembros que van a constituir la Orden del Santo Sepulcro pero nos llama la atención un obispo y un cardenal que están a la derecha. Miren lo parecido que es ese cardenal a Juan Pablo II. Es increíble, no, ese no, ese es Francisco. Yo digo el anterior Papa, a Juan Pablo II. Es increíble el parecido y está aquí, está de visita en la formación de la Orden del Santo Sepulcro. Es invitado de Sonia junto, son el cardenal Pacanelli y el obispo Filoni. Nos llamó mucho la atención el parecido que tiene con el Papa Polaco, ese cardenal. Sencillamente, ojalá que tenga una imagen de Juan Pablo para que se pueda ver que siempre, aquello que dice que en el mundo hay siete personas parecidas a ti. Dice que siempre hay siete personas, en todo el mundo, ¿verdad? En los ocho mil millones. Bien, por otra parte, quiero decir que tenemos información fidedigna de que no vamos a entrar ni en defensa ni en señalamientos negativos a un propietario de medios que en estos días dieron a conocer que tenía una deuda millonaria con el servicio eléctrico. Quiero decir que nos consta que la administración de Celso Marrancini en el último periodo de Leonel Fernández, que fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, Juan Ramón Gómez Díaz, saldó la totalidad de la deuda que tenían sus medios con la corporación y no fue un acuerdo. Inclusive, nos cuenta la persona, que cogió un cuerdazo y fue y llevó lo cuarto. Es decir, que esa deuda que se denuncia hoy es a partir del gobierno de Danilo Medina. Por otra parte, ayer… Mira la comparación al doctor. Mira. Si aparece por una sin reír, se aparece más todavía. Bueno, el tema es que en el día de hoy aparece que Danilo y Mariotti van a entregar los cargos directivos del PLD para que las nuevas generaciones se encarguen de dirigir ese partido. Es una decisión sabia. Y cabe el comentario que hiciéramos con Feli. No nos gusta decir lo dijimos, ni te lo dije. Pero dijimos que Danilo y el PLD iban a producir informaciones a corto plazo. Y ayer se produjo la primera. También dijimos que nos preparemos, que en la fuerza del pueblo también vienen informaciones. No van a ser inmediatas porque Leónel Fernández se va a cuidar de que no estén cerca. Pero que se esperen también. Por eso es que el presidente no quiso ir a la reunión, porque no se quiso comprometer con Luis Abinader. Parece que tiene otros planes. De manera que le demos seguimiento a las organizaciones que quedaron en segundo y tercer lugar en estas elecciones. Bien, el presidente está en Europa. Habló con el Papa, habló con el Papa, habló con el presidente de Italia y ahora de regreso va a hablar con el presidente de Portugal. Nosotros vamos a pedirle a nuestro querido compañero, el doctor Cristino Emilio del Castillo, que nos ayude un poco en algo que creemos, pero que posiblemente no seamos exactos en ese tema. Y es de ahora en adelante un nuevo gobierno tomando en cuenta el que vamos a creer que el presidente no va a reelegirse. Yo creo que eso puede modificarse, pero vamos a dar por descontado que no se puede reelegir. Y algo que producto de muchos elementos que están ocurriendo, pensando que Haití podría ser el tema principal sin dejar de ser un tema importante, hay un elemento que va a superar por mucho el tema haitiano, porque ya está vigente y en este momento vamos a hacer una pausa para contarles a ustedes cómo las complicaciones complican las cosas. Las complicaciones complican las cosas. Vamos a hacer una pausa. un a a a a a